Es una pregunta, nada más. Es la pregunta más humillante y más ofensiva que me hicieron en mi vida. Es lo mismo que me trates de puta. No, 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 no. Sí, es exactamente lo mismo. Pilar, ya está, perdóname, perdóname. Vos sos el único hombre en mi vida, sos el único hombre con el que me acosté en toda mi vida. Se me fue la camisa, perdóname. Señora, una pareja de hombres es como cualquier otra. Como cualquier otra no, son hombres. Y su comportamiento no es lo que buscamos en nuestra institución. ¿En serio me está diciendo que van a echar a Floppy por tener un hermano homosexual? ¿Y a Tolo también le gusta? ¿Qué decís, Rafael? ¿Te acostaste con él, hija de puta? No, Rafael, no, pero me la estoy... ¡Arrastrada de mierda! No, no, yo te lo puedo explicar, Rafael. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, por favor, fue Tolo. Fue Tolo que me besó y yo no le pude decir que no. Te voy a matar, hija de puta. No, Rafael, no, por favor. Te voy a matar. No, no, no. Rafael, ¿qué hiciste, Rafael? ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Ayúdenme! Señora, señora, por favor, váseme para afuera. ¡Ayúdenlo! 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 ¿De verdad me está diciendo que quieren echar a mi hermana de esta escuela por tener un hermano homosexual? ¿Acaso no están pensando en ella? Señor Salvat, no me malinterprete. No estamos echando a Florencia. No se trata de eso. No, se trata de mí. Eso me lo dejo muy claro. La echan por mi culpa. Póngase en mi lugar, señor Salvat. Esta es una institución que lleva muchos años en el barrio. Es tradicional, familiar, ¿no? No es como esas escuelitas de vanguardia. Mire, yo puedo entender muchas cosas, pero no pienso permitir que me discrimine ni a mí ni a mi hermana. Lo siento, señor Salvat, pero las normas están hechas para ser cumplidas. Si usted quiere, yo le puedo recomendar esas escuelas modernas, si quiere. Pero Floppy estaba muy contenta de haber vuelto. Reencontrarse con sus compañeros, con sus amigos, no es justo para ella. Yo sabía que usted y yo no nos íbamos a entender. Por eso, dígale a Delia, cuando vuelva, que me llame. ¿Puede por un momento ponerse en mi lugar? Y decirme cómo se sentiría con esta situación. No nos vamos a poner de acuerdo. Por favor, retírese. Y cuando venga Delia, dígale, por favor, que me llame. Muy bien. Los tiempos están cambiando. Deberían allornarse. Ay, quédese tranquila. Esto no va a terminar acá. Sos una chuma, una metida y una mentirosa. Clarcita, no sé de qué está hablando. Ah, ¿no sabés? No. A mí me parece que sí sabés, que no sos ninguna boludita. Que te gusta andar contando chismes por ahí. No, no sé qué está hablando, pero tampoco voy a dejar que me trate así. Le hubiera decir a la señora que le hubiera... ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Sara se llega a enterar que le estuviste contando esas cosas a Segundo y sabés lo que te va a hacer. Yo no le conté nada a Segundo. ¿Ah, no? No. ¿No? ¿No? Entonces, ¿quién le dijo que mi bebita muerta era hija de Tolo? Esa mentira asquerosa. ¡Habla! ¡Háblate, dije! Mirá, Doris, que yo no soy Sara, ¿eh? Y tampoco soy Segundo. A mí no me vas a tirar tierra encima. Yo solamente dije lo que escuché. ¿Escuchaste mal? No. Muy mal escuchaste. No. Sí. No, usted estaba hablando con su tío y yo escuché todo lo que decían. No. ¿Vos querés que yo le diga a Sara que vos robaste plata? No. ¿Que robaste plata? Cuidado, cuidado con el trofeo de alejito. La señora se va... Miráme. Vos vas y le decís a Segundo que todo lo que dijiste es mentira porque yo le voy a decir a Sara que ese trofeo lo rompiste a propósito. Yo sé que debe ser horrible que te dejen por un hombre, pero... Cerrá esa boca asquerosa que tenés. Vos no tenés ni idea de las cosas que yo soy capaz, Doris. Vas y le decís a Segundo. Gracias por quedarte. Gracias por... Gracias por todo. Estoy muerta de pánico, pero... No, no. Lo vamos a intentar. No, no, tranquilo. Lo vamos a intentar, claro que sí. Sí, lo importante es que estemos convencidos, totalmente convencidos los tres. Sí, yo estoy acá para lo que ustedes decidan. Estén tranquilos con eso. Sí. Mirá que vas a tener en la panza a nuestro hijo nueve meses, Graciela. Claro que sí. Estoy feliz por eso. Si mi cuerpo les sirve a ustedes en este momento, para ser felices, para formar la familia que siempre soñaron, ¿qué más puedo pedir? Estas son las cosas por las cuales vale la pena estar viva. No sé cómo era esa. No. Vos, Francisco, me salvaron la vida a mí. Yo les estoy dando algo de todo lo que recibí, nada más. Chame, ¿con Nico cómo hacemos? ¿Cómo le decimos? No, créeme que los chicos estas cosas las entienden mucho mejor que nosotros. Tienen mucho menos prejuicios, sí. Y además va a estar feliz con tener un hermanito. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo sigue esto? Y bueno, yo en principio me voy a volver a Neuquén, tengo que arreglar cosas bien en trabajo, pedir una licencia. Sí, claro, claro. Tampoco. Sí, está bien. Nosotros acá, mientras tanto, investigamos bien cómo es el tratamiento. ¿Sí? Sí. ¿Va a estar todo bien, mi amor? Va a estar todo bien. Acá, el único complicado va a ser Francisco, que va a tener que aguantar las ansiedades de las dos. Vas a ver. Uy, de acá. Espera, por favor. Pánico, pánico. Pánico. Permiso. ¿Qué tal? ¿Ya estamos o seguimos de paseo? Por mí sigamos. Según no te sabes todos los nombres de los árboles. Sí, es un talento oculto que tengo. Bueno, vamos, saludamos. Chao, campeón. Chao, Nico. Chao, Nico. Nos vemos. Gracias, ¿eh? Ah, por favor. Vamos, vamos. Chao, señor. Bueno. Hasta la próxima. Te quiero. Cualquier cosa hablamos. Tranquila. Gracias. Gracias. Vamos. Chao, mi amor. Epa. Pero qué aire de emoción que quedó por acá. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no me vas a creer lo que te tengo para contar. Decime. Graciela nos va a ayudar a tener un hijo. ¿Cómo? Lo va a gestar ella. ¿Qué? Sí. Perdóname, me dejas sin palabras. No sé qué decirte. Es una locura. No, no, no. Eso no, no te juzgo, no te juzgo. Yo te acompaño y la sorpresa nada más. Mira, vos me telé para adelante, ¿eh? Yo te voy a apoyar, pero 100%. Ay, gracias. Guau, qué noticia. Escúchame, la gente, ya te digo que va a hablar y va a opinar, pero... Sí. Acordate que no le tenés que dar bolilla, ¿eh? Sí. Ellos hablan. Vos me tenés para adelante. Yo me voy a tener que acostumbrar a... Segundo, perdón. Te necesito en el pabellón. Andrea está en crisis. Vení, por favor. Después hablamos. No lo puedo creer. No puedo creer lo que tuve que vivir en ese lugar de mierda. Ah, contame, Sara, contame. Es que te juro que lo más impresionante es que no parecía él. Era como, no sé, estaba salvaje. Tenía la mirada perdida. Me dijo cosas horribas. Ay. Y se sacó, me sacó el prendedor y se lo clavó. Ay, Sara, por favor. Ay, Dios. Cantosa. No, no me imagino las cosas que ahora has tenido que vivir. No, no me lo puedo sacar de la cabeza, te juro. Eso me impresiona, que no era él. No era él, Pilar. Sí, también. Lo llamo a Segundo. No. Si querés que lo llame a Segundo, así viene. No, no lo llamen. No lo llamen si ellos. ¿Qué les importa del padre? No les importa nada, ¿sí? No les importa ni que esté ahí tirado, que se muera de adentro. Estamos perdidos. Toda la familia está perdida y yo estoy perdida, Pilarcito. Bueno, tranquila. Estoy perdida. Tranquila, tranquila. Tranquila, perdida. Perdida. Le hice doler. Ah, no, no, no importa. Seguí. Ah, no, es que me arde mucho, pero no importa. Seguí. Seguí, seguí, que me lo merezco. No, no diga eso. Sí, me lo merezco, claro que me lo merezco. No puedo hacer esta cosa, yo no puedo hacer algo así. Yo amo a mi familia. Quiero mucho a mi mujer, la amo, amo a mis hijos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces en estos lugares uno ve todo negro. Y sí. ¿Te puedo pedir un favor? Ajá. Mi mujer se llevó un susto muy grande. La podés llamar, decirle que ya estoy bien y que me perdone. Sí, claro, yo me encargo de que la llamen. Me hacés acordar tanto a mí, vos. Vos recién te recibís, ¿no es cierto? Ajá. Yo soy médico también. Me hacés acordar a mía cuando era residente. Ay, si pudiese tirar el tiempo atrás, la puta madre. Cambiaría tantas cosas. Esta, esta funcionaría un poco mejor, un poco mejor funcionaría. Bueno, quédese tranquilo, yo ya le puse algo, ¿sí? Va a estar bien, no va a tener que pensar tanto. Enseguida vuelve. Sí, anda. Anda tranquilo, anda tranquilo. A ver si sudemos un ratito a lo mejor. Andrea, por favor, necesitamos que te tranquilices. Mírame, respira profundo, respira. Acá. ¿Eh? Está todo bien, no pasa nada. Yo, trato, yo te juro que estoy tratando. Yo no quiero que el resto me vea llorar así, pero yo no me quiero morir así. No, no, no te vas a morir. Estamos haciendo todo lo posible para que te recuperes. ¿Eh? Por favor. Si esto no tiene cura, no tiene arreglo. Y si salgo mañana, nadie me ve. Hay un montón de pacientes que pueden controlar los síntomas. Escuchame lo que te digo, solamente se tiene que cuidar, nada más. No pierdas las esperanzas, va a estar todo bien. Nadie se me va a querer acercar. Soy un monstruo, tengo la pesta. Ni siquiera mi mamá me va a querer arreglo. Por favor, Andrea, no, 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 no digas eso. Seguramente tenés que tener algún amigo o alguien que quiera estar con vos, que te quiera cuidar. Tenés que darle la posibilidad de que te acompañen. Estoy sola. No estás sola. Estamos nosotros con vos y te estamos cuidando. ¿Eh? Vos decime la verdad. Vos te enamorarías de alguien que tiene sida. Le darías un beso, le darían un abrazo a alguien que... Mi gran amor murió de sida y yo lo besé y lo abracé hasta el último minuto. ¿Sí? Tranquila. Yo no entiendo por qué me pasa nada. ¿Pero qué? Escuchame, esto le puede pasar a cualquiera. No se trata de vos. Mañana puedo ser yo el que esté en una cama como esta. Pero por eso tenemos que cuidarnos entre todos. Escuchame. A ver, nosotros ahora te vamos a dar un calmante para que estés más tranquila. No me llevo sola. No, no, no. Nadie te va a dejar sola acá. No te vamos a dejar sola ni un minuto, ¿sí? ¿Está bien? Respira, respira. Ahí está. Está todo bien. Antonio. ¿Qué pasa? ¿Sacara? Todo es una mierda, Ana. ¿Qué pasa ahora? ¿Me puedes decir que tiene de malo que acompaña a mi hermana al colegio con mi novio? Nada de malo. ¿Qué pasa si tú...? No se habrán dado besos. Ya sabes cómo es la gente y cómo lo suena. No, no estamos haciendo ningún escándalo. ¿Y entonces? Hay gente que sí que lo ve como algo malo. Hay padres que quieren sacar a sus hijos del colegio porque nos vieron de la mano. ¿Qué? Y la directora me sugerió que cambie a Flopi del colegio. Pero eso no puede ser, no lo pueden hacer. ¿Es ilegal o no? Tenemos que hablar. Vamos juntos y hablamos. No. ¿Qué vamos a hacer? No puedo cambiar la cabeza de esas personas. Ana nos ven como enfermos. Quiere que nos estemos escondiendo el resto de nuestras vidas. Yo no quiero esconderme más. No quiero. Tranquilo. Voy con vos, nos sentamos, hablamos con ellos, les explicamos que son personas como ellos, normales, que se aman. Ana, no quiero armar un escándalo. Eso va a ser mucho peor. ¿Qué vamos a hacer, Antonio? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. No. Pero al menos voy a esperar a que llegue Delia a Paraguay. Marcos, ¿te dijo algo? ¿Se pelearon? Sí. Y no me da la cara para pedirle un favor. ¿Veis cómo todo es una mierda? Ay, no se nos va a ocurrir. Te quiero, amiga. Yo también. Las cosas van a cambiar. No sé, Ana. Hay que darle tiempo. ¿Quién iba a decir que una chica como yo? Iba a estar en un teatro de la calle Corrientes. Haciendo reír a miles de personas. Si no, un capó cómico que le toque el culo, ¿eh? Ahí está. Ahí estoy yo. Anita More. Y estoy segura de que juntando tu fuerza con la mía, juntos vamos a hacer que la gente nos respete. Que no nos pasen por arriba. Como lo hizo mi abuela. cambió el destino de muchas mujeres. Así lo estamos haciendo nosotros. Con nosotros mismos. Y con los demás. mamá. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Te gusta estar contenta? Le arruinaron la vida a tu padre. Eso pasó. Le arruinaron la vida a tu padre. Fue horrible. No sé cómo lo resistí. Es que me gustaría tomarle la presión. Sí, sí. No sé cómo se preocupen todos por mí, ¿eh? ¿Eh? Siempre estamos acá preocupándonos por vos. Siempre nos preocupamos por vos. A ver si te voy a dejar que me tomes la presión. Hácelo despacito, ¿eh? Sí. Hácelo despacito. Tranquila. Toda la vida preocupante. Y segundo, porque acá el que tendría que estar tomándome la presión es segundo, ¿no? El segundo tuvo una urgencia, mamá. Una urgencia. Y porque sí, primero los pacientes y después la madre. Siempre igual. Así de ingratos son mis hijos, sí. Mamá. ¿Qué? Te estamos cuidando. Te podés dejar cuidar, por favor. Sí, a tu padre, ¿eh? ¿Quién no cuida a tu padre? ¿Vos sabés cómo se lastimó tu padre adelante mío? No sé cómo pude ver eso. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a... Voy a llamar al psiquiátrico a ver qué me dicen. Ya va, sí, ya va, ya va. Porque a lo mejor a vos te dicen algo. A ellos le van a decir. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos que nos conoces de antes, ¿no? No hace tanto que éramos una familia. Una familia bien. Una familia entera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Todo va a pasar, ¿sabés? Hay que estar tranquila, apoyarse en sus hijos, que la quieren mucho. Sí. Sí que me quieren... Tenemos la presión un poco alta. Bueno. Me voy a recomendar un medicamento para contorrarse. Dame un medicamento para la vergüenza, porque la vergüenza que yo siento es terrible. Porque uno puede, ¿no? Como ver si no quiere a alguien o odia a alguien o está enojado con la vida. Pero de la vergüenza, ¿cómo se vuelve? ¿Eh? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Sabes? ¿Siento que no? Papá está bien. Ay, qué suerte. Está bien. Ya lo llegaron a la enfermería, lo están tratando, va a pasar la noche ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenísimo. Pili, el agua. No quiero agua, no quiero agua. Bueno, allá se pueden ir, ¿eh? Yo estoy bien. Váyanse. No los necesito acá. Chau. Chau. Váyanse. Váyanse. Déjenme tranquila. Muy bien. Bueno, voy a completar unos datos y lo van a llevar a una habitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable, de verdad. Ah, a ver. Tranquilo. Tranquilo, eso, ¿eh? Hola. Lo llamo del hospital psiquiátrico del sur. Necesito una ambulancia urgente. Tengo un paciente con una arritmia grave. En realidad, muy grave. Pútenme un par de mesas y vayan pidiendo, yo enseguida vengo. Sergio. Oh, pará, flaco. No me vengas a romper los huevos. No me vengas a patotear porque no estoy de humor. Tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué querés? Andá a laburar. No me robamos para vos. Pero pará. No te vine a discutir. Te vine a hablar bien. ¿Podemos hablar bien? ¿Y qué carajo querés? Bueno, te estoy hablando bien. ¿Hablamos bien? Ok, disculpame. ¿Qué querés, Charlie? Bueno, vine a decirte que si no te querés hacer cargo de Tommy, no pasa nada. No te preocupes. ¿Qué? Que si no te querés hacer cargo de Tommy, no pasa nada. Yo me hago cargo. Nadie te necesita acá. ¿Estamos? Pero ¿quién sos vos, flaco? ¿Vos el Diney? ¿El padre de todos los nenes? ¿Quién sos? A mí Tommy me importa. Bueno, no parece. Necesito saber la verdad y tengo derecho. Flaco, escuchame una cosita. A ver, ¿vos qué carajo te pensás que hizo Ana? Ana nunca te mintió. Ana es una buena madre. Se hizo cargo del pibe que vos no te hiciste cargo. ¿Estamos? Y no te voy a mentir con una cosa así. ¿Sabes lo que pasa, Charlie? Que vos no la conocés a Ana. Esa carita angelito que tiene, si quiere, es terrible grano en el culo. ¿Entendés? Ey, culo, dijiste. Ah, ¿qué pasa? ¿Que me van a patotear los dos juntos ahora? Sí. ¿Sabes por qué? Porque parece que no terminás de entender cómo son las cosas. Vos no la vas a hacer. Sufrir, Anita. ¿O qué? ¿O qué? ¿O te cuelgo con esa remera que tenés? De los cojones, en el mástil de Plaza de Mayo. ¿Te gusta? ¿Por qué no me dicen quién se la está cepillando, eh? Ojo. Porque si queda embarazada, tira una moneda en el aire a ver a quién se lo encaja. Cepillando. Dame un segundo. ¿Esto le pega a vos o le pega yo? Déjamelo a mí. Yo no quería que la rata trompada. Siempre te querés caer a la trompada, loco. Siempre te querés caer a la trompada, loco. Seguramente vos lo tocacaste. Pará. Suena de mierda, la puta. Pará. Tengo un médico amigo que puede confirmar que Tommy es tu hijo. ¿Qué? ¿Le vas a dar el gusto de hacerse los análisis de sangre? Sí. Tengo derecho a saberlo. ¿Querés traerlo vos al nene o lo voy a buscar yo? ¿Eh? O si te sacas la duda. Ok. ¿Lo traigo? ¿Nos sacamos la duda? Sí. Y cortamos polea con este delirio. Perfecto. Nunca están de acuerdo. Dios mío. Este pibe, por favor. Tan tranquilo que venía la tarde. Tan tranquilo. Fuimos a ver a Fernandito a jugar a la pelota. Con Horacio, con él. Tenía que tener un pata dura al pibe pobre, pero... Estamos ahí. ¿Querés comer algo? ¿La pizzería? No, te agradezco. No me quiero confundir con vos. Tengo debo. Demasiados kilogos. Bueno. Pero ¿qué pasó que tardaron tanto? ¿Eh? Está grave el paciente. Súbalo. Súbalo rápido. Ya le di medicación, pero no. No hay caso. Va, va, va. Voy con ustedes. Tranquilo, loquito. Tranquilo. Vamos a zafar, ¿eh? Toris, por favor, te pido, sentate. Sentate y explícame bien porque no te entiendo nada. Es lo que yo le digo, segundo. Olvídate de todo lo que te dije. Me olvido. Todo, sí. Fue un malentendido y punto. ¿Un malentendido? Sí. Pero vos viste lo que me dijiste. Pero vos lo ves a Pilar Contolo, ¿lo ves? No, no lo veo. Y bueno, entonces fue un malentendido. Listo. ¿Y nada más? Y nada más, tu mamá tiene razón. Yo escucho atrás de la puerta, mezclo todo y tiene razón al final ella. En el hospital parecía muy segura. Sí, pero esto entre nosotros, en el hospital yo estaba media... ¿Media? Media cabio. Y sí, y sí, y sí, pero tu mamá me volvió loca. Me dijo una cosa así, otra y otra y me volvió loca. Yo para relajarme un poco, tomé un trajito, después tomé otro. ¿No te das cuenta de lo que me dijiste? ¿Te pensás que es fácil para mí tener ese tema en la cabeza? No, yo te pido mil disculpas, mil disculpas. ¿Un malentendido? Estás enojado. No estoy enojado. No estoy enojado. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo ya me iba. Sí, después hablamos, Doris. ¿Cómo vamos? No, más o menos, la verdad. Un día complicado. Y sí, ¿vas a ir a ver a tu papá? No, no creo. Prefiero quedarme con mamá que la verdad que no la veo nada bien. No. No, no, está al filo del abismo, al borde de la crisis grave. La verdad que estuve pensando en que, no sé, ella en esta casa no sale, no ve a la gente, está todo el tiempo paranoica, no quiere cruzarse con los vecinos. Sí. Estoy pensando que tal vez unos días en la quinta no me vienen mal. No, no está mal. No puede estar sola igual, ¿eh? No, ya sé. Pensé en Pilar. No creo que no, ya se llevan bien, ¿viste? Pueden ver sus cosas. Sí. Sí, le puede venir bien. Yo veo cómo me arreglo, ¿eh? Bueno, dale, avísame cualquier cosa. Sí. ¿Querés que vamos por allá? Sí, espera. Eh, Luján me dijo lo que piensan hacer con Graciela. Sí. Sí. Sí, ¿qué pensás? No, no, yo no lo juzgo, pero me preocupa un poco que ella va a ser la madre legalmente, ¿vos lo sabés? Sí. ¿No tenés miedo que en algún momento se pueda arrepentir? Bueno, no tengo ninguna garantía. ¿Qué? Confío en que no. Tengo miedo que la solución duela más que el problema. Sí. Sí, mira, yo con Graciela nos separamos claramente, ¿no? Porque no funcionó la cosa, pero como seguimos siendo una familia, nos seguimos queriendo mucho. Y yo elijo, elijo confiar en la gente que quiero. Y, y a Luján le pasa lo mismo. Y yo creo y confío en que va a estar todo bien. Me convenciste. Van a ser unos padres decepcionales. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno. Una más nuestra. Pareces el de siempre, escribiendo esos sketchs de morondanga todo encorvado. Decime una cosa, nena, ¿vos querés cambiar el auto? Dejame escribir tranquilo mis sketchs de morondanga. Erás otro en el club de Fernando. Va. Hasta Charlie empezó a tutearte. Yo te conozco, vos. Te resistís a los cambios, pero cuando los aceptaste hacen bien. ¿Es eso o te vas a morir y no me dijiste nada? Decime, ¿vos tenés elegido el vestido si yo me muero de golpe para ir al relatorio? Qué susceptible que estás. Sí, estoy susceptible, sí. Porque te veo así, fumando, como si fuera Rita Hayward. Y yo me imagino lo que sería, por ejemplo, llegar a la costanera norte con vos, los dos. De la mano, entrando a lo de Pepe, comer algo, dale, che. Para ahí. Te conozco. Ya sé a dónde vas. ¿A dónde voy? Siempre pasa lo mismo, Horacio. Me perdés y después tratás de conquistarme. Pero a los cinco minutos pasa una bailarina y te bajás la bragueta en un segundo. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? A ver. ¿Qué pasaría si yo te dijera, por ejemplo, que me voy a morir? Que me queda poco tiempo de vida. Y que el poco tiempo que tengo lo quiero pasar con vos. Seguí escribiendo comedia. Dejale el melodrama a Migre. Migre es un pelotudo que escribe para la televisión. Yo escribo teatro. ¿Qué me crees de teatro? ¿Sabe lo difícil que es? Televisión. Permiso, Horacio. ¿Qué? Dejo estas delicatessen que son para Etel. Comida judía. ¿No sabe lo rico que este? ¿No es el horcito? ¿Comida judía? Sí. No, lo dejo acá porque si lo dejo en el camarín empiezan a hablar, a murmurar, a decir cosas. ¿A decir cosas? ¿Es que decir qué? No, a veces dicen cosas tuyas. ¿Cómo? ¿Qué dicen? Esas, yo no. Yo siempre hablé maravillosamente bien de vos. Bueno, ellas dicen que te querés parecer a Silvio Soldán. Después dicen que sos codito de oro. Pero dicen eso nada más. Yo creo que sabes por qué lo dicen. ¿Por qué? Por la pelea que vos tuviste con tu hermano. Que eso fue muy fuerte, como que te marcó, te hizo poner así. Vos sos de Sagitario, ¿no? Mm. No, te decía porque yo tengo un sobrino, amigo mío, que es Gualdemar. Tira las cartas y hace la carta astral, que es muy importante eso. Porque eso te va a orientar en la vida y te pone un poquito... ¿Querés que le diga y te pide un turno? Decime una cosa, querido. Yo estoy medio confundido, pero Sagitario es el muchacho que anda a caballo con un arco y una flecha. Claro, ese mismo. Ah. ¿Vos sabés lo bueno que soy yo tirando al blanco? ¿Cómo? A ver, quiero decir, ¿vos querés seguir teniendo trabajo? Claro. Hagamos una cosa. Si te das vuelta, empezás a correr y yo saco una flecha a punto. No, no. Sí, sí. Corré. Corré por tu vida y por tu trabajo. ¡Ahí va! ¡Va! No jaló, piensa arriba del sillón. Doris. Dejá, voy yo. Anda muy distraída esta mujer. Necesita unas vacaciones, unos días libres, algo. Chanchi. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No me digas así. Mentirero de tu viejo, mentirero de Rafael. Por favor. Qué bárbaro estas cosas que pasan. ¿Qué querés? Pará, lojá. Vengo a estar cerca en este momento difícil que pasa a la familia. Y también quería hablar con vos porque me enteré... No puede ser. Que se me hice minar la mujer del carcón. Ay, Tolo. ¿De dónde sacaste eso? No importa. Eso no importa. Son rumores, cosas que se dicen en el hospital y que yo creo que tiene sentido. Ah, Faveiro. Faveiro está alcahuete. Dios mío, ese tipo es siniestro. Yo no puedo creer. ¿Qué haces acá? ¿Cuál es el plan? ¿Qué le vas a dar vos? La teta derecha, ella. La teta izquierda. Sos un arco, Tolo. Sos un arco. Pará, pará. Sería un asco, pero vos te haces la moderna y yo te conozco muy bien. Vos en realidad querés tener al bebé dentro de tuyo, sentirlo. ¿Sabés lo que voy a hacer con tu opinión? ¿Qué haces? ¿Sabés lo que voy a hacer con tu opinión? ¿Qué haces dando tu opinión, por empezar? ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Callámelo a este. Espera, estoy cansando. Si querés le dejo tu saludo. Dejáselos, dejáselos. Me voy a tomar un cafecito antes de irme. No hay más. No hay más. Me voy a tomar café. Está bien. Está bien cuatro contra uno. Vamos, vamos, vamos. Vía. ¿Qué haces este tipo? No lo dejás entrar. No lo dejé entrar, entró solo. ¿Qué es el tipo acá? Mami, vuelve a subir, por favor. Yo la voz de Tolo. ¿Estaba Tolo? No, mamá, no estamos nosotros. ¿Sabés qué? Estaba pensando. Tal vez estaría bueno que pases unos días en la quinta. Sí. Con Pilar. Sí, ma. ¿Conmigo? Sí. ¿Por qué conmigo? Porque... No es nada contra Sara, pero tal vez Luján se ponga un poco celosa. No queremos molestar al Fuján. ¿Lo echaron a tu hombro? ¿Eh? No, mamá. No, mami. Mamá, escuchá. ¿Escuchás lo que te estamos diciendo? Vas a tomar aire fresco. Estás con las plantitas. ¿Qué tanto te gusta el jardín? Sí, sí, en la quinta. Pero con Pilar sola me voy a aburrir. ¿A qué vine yo? ¿A qué vine? Volvé al cuarto, mamá. Por favor. Volvé. Despacito. Bueno, rajo para el delta a buscar el resto de mis cosas. Así me saco la mufa que me dejó el pelotudo. Sí, pará un cachito, mufa. ¿Qué pasó? Digo, este plan de cagarte a trompadas con Mr. Mar del Plata, ¿era todo para impresionar a Ana? No, boludo. Fue lo que me salió aquí para impresionar. Ah, porque no. Te aviso, por si no te das cuenta, que la estás como enamorando con estas cosas que haces. Nah. ¿Qué sonreís? Vení, vení. Vení, vení. Vení. No te conté una cosita. ¿Ah? Yo intuía. No, no. Te voy a ir. Tampoco no te voy, no. Me fue a ver al delta. Y estuvimos juntos. No sabés lo que fue. No sabés lo que fue. Fue la mejor noche de mi vida. Noche soñada. Era como que fuego, ¿viste? Una cosa contarte. Dale, dale. Ya te conozco. Fuego. Fuego, pasión, ¿viste? Estábamos, los dos nos mirábamos, conexión. Estábamos prendidos fuego y era una cosa, un calor, una... Y amor. Oiga. Mucho amor, mucho amor. Era una intensidad. Ah, fue hermoso, boludo. Fue increíble. Bueno, ¿y qué pasó después? Y después nada, después vino el quilombo. ¿Por qué? Después vino el quilombo. Otra vez las discusiones, las peleas, los celos. Hay celos. Hay desconfianza. Ella calentona, yo también tengo lo mío. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Nada más estamos en caminos muy distintos, ¿viste? De la vida siento yo. Ay, deja de ser pavada. Mirá, me duele decirlo. Lamentablemente... No. No, no funca la pareja. ¿Por qué? Porque no, no funca la pareja. No, pero a ver, a ver... Yo pienso que sí. Sí funciona. A ver, todas las parejas tienen problemas. Se quieren, locos, se aman. Siempre como te brillan los ojos. Sí. Me pasaron bien. No hay ningún camino distinto. Sí, boludo. Ella tiene un problema y la vas a buscar. Buenas. Buenas. Hola. Ángel, ¿tomamos algo? Bueno, escúpate. Sí, huí. Hola. ¿Nos sentamos? Estoy un poquito podrida de que me esquives, ¿sabés? Bueno. Al menos podrías fingir que estás contento de verme. De vernos. ¿Qué pasa? No, nada. Nada. Que... Nada. No, nada no. Tienes una jeta de amargado tremenda. No pasa nada. No sé para qué me gasto, Ángel. No sé por qué. Esperá, esperá, esperá. Es mío. Me la veía venir. ¿Ahora te agarran las dudas? Ahora que tengo tremendo bombo, no me voy a gastar un segundo en contestarte. Esperá, Leti. Sos un insensible. Un inmaduro. Un pelotudo sos. Un tremendo pelotudo. ¿Por qué Sergio duda tanto de vos? ¿Qué le metiste a los cuernos? ¿Pero qué le voy a haber metido a los cuernos, querido? 17 años tenía. Era una piba. Esas inseguridades. Son celos. Te ve tan exitosa, claro. Te ve en tapa de revista. ¿Sabés qué? Le explotó la cabeza. ¿Sabés qué? Todos los hombres son pelotudos. No todos. 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 ¿Qué hacen acá en la vereda? ¿Les traen unos mates también? Bueno, estamos charlando. ¿Qué es esto? ¿Una reunión de consorcio? ¿Qué está toda la chusma junta? ¿Todo bien? Perdón. ¿Y Horacito? Fue en tela a hacer unos trámites. Les dejó bolas de fraile y medias lunas adentro. ¡Qué rico! Me encanta. No coman mucho, que no puedo agrandar los trajes después. Está bien, está bien. Escuchame. Me pidió que le prepararas un espacio al bebé de Leticia. ¡Ay, vamos a tener una madre de ti en el teatro! Tenés que ir a once a comprar un moisés, sabanitas, peluches, sonajeros. No gastes mucho. Ay, bueno, bueno, bueno. Si sabía que se iba a poner así de dadivoso, me embarazaba yo también, che. Debe tener un filito nuevo, porque anoche me rogaba y ahora esto. Va, va, va. Vamos, vamos. No me acuerdas de lo que me dijo. Pero es... Para, Ani, para, para. ¿Qué, mi amor? Discutí con Ángel. Se terminó todo. Ya está. ¿Estás bien? No, estoy re caliente. Así que si me agarra la loca hoy y te contesto mal, te pido perdón por anticipado. ¿Quieres entrar? Sí, comemos algo a ver si me pasa de angustia. Siempre estuvo así, esa puerta hay que arreglar. Ay, qué depresión. Ay, qué olor. Por favor. Bueno, mamá. Pero es que, Pilarcita, ¿podés abrir las ventanas, por favor? Siempre fue así. ¿Y me abrigo? ¿Yo no vine con un abrigo? Lo puse ahí adentro de tu valija. Ay, el ca... Segundo, por favor. ¿Qué? No hagas eso, que soy alérgica, ya sabés, hijo. Bueno, disculpame, disculpame. ¿Dónde está el casero? ¿Cómo se llamaba el casero? Lo con M, ¿no? Martín, Mariano. ¿Cómo se llamaba el casero? ¿Dónde está? Alberto se llamaba. ¿Alberto? Alberto, sí. Ah, claro, Alberto Martín. ¿Dónde está? No viene más. Renunció después del tercer mes que le dejamos pagar. Estamos solos. Qué ingrato. Por favor, pensar que cuando llegamos a esta casa no había. Y se iban al charco a buscar agua, ¿no? Es que la gente es muy desagradecida. Muy desagradecida. Muy desagradecida. Pili, me da un poco de cosa. Dejarte con mamá, no sé. Va a estar difícil, pero... Está bien, no te preocupes. ¿Te la vas a aguantar? ¿Vas a venir el fin de semana? Mirá, voy a hacer todo lo posible. Pero está complicado en el hospital, con Fabio como director. No puedo pedir ni cambio de turno. No puedo pedir nada, en realidad. Lo único que te pido es que llames todas las noches. Bueno, sí, eso sí. Bueno. Tengo que volver. Anda, anda tranquilo. Chao, mamá. Hey, gracias por venir. Séntate. Dale, no hace falta que me mires así. No, no tengo otra cara para mirarte. Bueno, pero no me gusta verte enojado. No estoy enojado, Antonio. Sabes que estoy hinchado las pelotas. Estoy hinchado de las pelotas. ¿Por qué no me sos sincero? De una vez. Y me decís si seguís en la mano de segundo. ¿Ves que no me podés ni mirar la cara, Antonio? Espera, Marcos. No, no, no. Estoy harto. Antonio, estoy harto de que juegues conmigo. Mil veces te pedí que seas honesto. Y vos que sí, que sí, que sí. Y no. No, no, no. No entiendes. Yo me doy cuenta que no querés ni que te toque. No, Marcos, no es así. Es así. Antonio, es así. Te doy un beso y me corré la cara, Antonio. Yo me doy cuenta que te levantás a la noche para pensar en segundo. Siempre. Bueno, sí. Sí, no sé cómo manejarlo. Quisiera con toda mi alma que fuera distinto, pero no puedo. ¿Vale? No puedo. No puedo. Está bien. Está bien. Marcos. No, eh, vuelve. Vuelve con ese tipo que te está cagando la vida. Seguramente te es cómplice del viejo, no te das cuenta. Vuelve, haz lo que quieras. A mí, déjame en paz, Antonio. Déjame en paz. Marcos. Marcos. Yo esto no lo puedo permitir. No lo puedo permitir. O sea, con mi hija que no se meta. ¿Sí? Que de su vida va a la espera. O con mi hija que no se meta. Delia. No, no. Tranquila. ¿Me llegaste? Sí. Y mirá qué linda nota que me encuentro en el cuaderno de Florencia. Bueno. De hoy que está así, no sé. Ni bien llegó. La nena le pidió que le muestre el cuaderno. Abuela. No sé qué le pasa. Está bien. Delia tiene que estar al tanto de todo. Sí, claro que tengo que estar al tanto de todo. Dos días nada más me voy. Dos días te dejo a la nena y ya pasa esto. ¿Tenemos un problema en el colegio? ¿Qué necesidad tenés vos de ir con Marcos al colegio? ¿Qué necesidad tenés de estar provocando esta situación? Bueno, Delia, por favor, la directora de ese colegio es una persona muy cerrada. Ellos no entienden que nosotros somos una familia especial. Nosotros somos una familia. Sí, Delia. Por si no te acordás, Floppy es mi hermana. No me grites, ¿eh? Bajá el tono. Porque la cagada te la mandaste vos. Mira, no hace falta que te preocupes. No la van a echar. ¿Y el tole-tole que se armó en tu cumpleaños, Antonio? ¿Quién te contó? Mi hija. Floppy. Porque ella habla conmigo de todo. Mira, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora yo la llevo y la traigo al colegio. ¿Sí? Sí. Y te voy a pedir un favor, Antonio. No la juntes más con tus amigotes. Voy a ver dónde está la experiencia. ¿Qué cosa esta mujer, Dios mío? Y justo hoy viviste momentos tan horribles. ¿Cómo lo sabes? Te conozco, te veo la cara. ¿Qué pasó? Contame. Marcos. ¿Qué pasó con Marcos? Me dejó. Definitivamente ser todo a mí. Y no le puedo dar la culpa. ¿Qué? ¿Se dio cuenta que amas a Segundo o te diste cuenta vos? Me lo tuvo que gritar en la cara para que yo me diera cuenta. Lo amo a Segundo. Por mucho que quiera, no me lo puedo sacar. Ni de acá, ni de acá. Bueno. Hacele caso a tu corazón, Tony. El corazón es sabido. Y siempre tiene respuesta. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No, no deja. Gracias. A ver, Cassini. Mirá, insistiría, pero me tengo que ir a hacer un laboratorio con Walter. Está bien. Cualquier cosa me llamás, me decís. Dale, sube. Gracias. Chau. Segundo. Luján, ¿qué haces? Lují. Te estoy buscando por todos lados. ¿Dónde estabas? Estaba en la quinta, acabo de volver. ¿Pasó algo? Sí, papá. Se escapó del psiquiátrico. ¿Cómo? Me parece una pesadilla, según. Lo está buscando la policía hace varias horas. Después trae el jarroncito con flores. Así lo ponemos acá y le damos un poquito más de vida a la casa. ¿Cómo no lo acabe? Ahí, ponelo. Ahí. No es tan pesado tampoco. Delgarro. Más cerquita. Más cerquita que quiero. Ay, qué duro que es. Sí, no voy a estar cómoda. Y además no me gusta acá. Llévalo arriba. Lo acabo de bajar. Bueno, pero me acabo de dar cuenta que no, que lo necesito arriba. Porque cuando me pongo las botas me siento en el banquito porque si no se arruga la cama. Ay, ¿y por qué no te sentás en la cama? Por eso mismo, mi amor, porque se arruga. Igualmente me lo vas a poner vos las botas. Así que estirás un poquito la cama después y listo. Pero mejor llevo el banquito. Ah, por eso Dori sube todas las mañanas a tu cuarto. Ay, para ponerte las botas. ¿Por qué lo decís con esa cara? Sí, claro, me pone las botas porque a mí no me gusta. Bueno, no me gusta, me duele mucho la espalda. Entonces ella me pone las botas, pero es bruta, me lo hace a propósito. Me encaja las botas con fuerza, me aprieta los pies. Porque ella tiene envidia. ¿Vos te diste cuenta? ¿Escuchaste eso? Siempre quiso ser como yo. ¿Escuchaste? ¿Un ruido? ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Un ruido, Pilarcita. Esta casa es vieja, está llena de ruidos. Un ruido, Pilarcita, está llena de ruido. No es por la madrugada. Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Dígase el ruido. Yo no sé si es en vano este amor. ¿El ruido? ¿Sara escuchaste? ¿Desde acá se escuchó? No, ¿por qué no le pones un poquito más de agua a esas flores? Y le haces un tecito, Pilar, que yo a esta cocina no la entiendo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Estuve utilizando a Marcos desde hace tiempo. Rompí el corazón, soy una mala persona. Ay, déjame el melodrama por otro día. Si todos sabíamos, y él también lo sabe, Que tu amor por segundo es infinito. Además, él se quiso atornillar. Y te trabajó la culpa. ¿Sabes qué? No lo quiero ver más acá a este chico. Bueno, nos vemos. Ah, ¿te dije lo lindo que sos? Chao. Te pido, por favor, que no le digas nada a nadie, Que en este hospital sabes cómo es la cosa, Marita. Y más con Faveiro al frente. Sí, de eso te quería hablar, justamente. De Faveiro y sus métodos. ¿Pasó algo con el pabellón? Con vos. ¿Qué pasó? Tranquilo, Tony. Abuela, no, 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 abuela. Que no me pides que me tranquilice. No me pides que te me tranquilice porque no me voy a tranquilizar. ¡Basta! ¿Te puedes explicar cuántas vidas más tiene ese surete? ¿Eh? ¿Cuántas veces más va a zafar? ¡No va a zafar! ¡No va a zafar! ¡No va a zafar! ¡No va a zafar! Por favor, pensá en Flopi, amor mío. Pensá en Flopi. Que no, que no se asuste, por favor. Tranquilo, mi hijo. Bueno, basta. ¡Basta, Tony! ¡Basta! ¡Esta puta! ¡Esto se va a estar en la pabellera! ¡Basta! ¡Basta, Tony! Siempre fuiste un hijo de puta, papá. Jamás te voy a perdonar todo el dolor que nos estás haciendo sentir. ¡Te estás metiendo en mi privacidad! A ver, discúlpame. Reflejemos la memoria. ¿Vos no tenías un novio que tenía sida? ¿Podrías estar contagiado? ¿No me vas a decir que ahora te importa mi salud? No, me importa el hospital. ¿Vos te creés que yo me puedo andar dando el lujo de tener pacientes dando vueltas por ahí con médicos con sida? Tilarcita, mirá qué sorpresa quién nos vino a visitar. Hola, Pili. No, que yo no quiero hablar nunca más con vos, Solete. Escuchame bien lo que te voy a decir. Todos los días de mi vida me voy a encargar de que Tony sepa quién sos. Porque te haces, te haces el bueno, te haces el justo. Te lo usas tan mierda. Como tu viejo, ¿me escuchaste? ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo que Charlie tuvo un accidente? ¿Qué? No, ayer Pilar escuchaba ruidos y yo pensé que exag... ¿Y si hay alguien en la casa? Vení, vení. Tranquil. Ay, Solito. Tranquila, yo te cuido. Ay, Solito, Solito, qué suerte. Cuidado. Cuidado. Cuidado.